Buenas noches con toda la gente linda que hoy nos encontramos en el cumpleaños de la señora Iraida, Iraida Puzca, es salida canción para ella con mucho cariño. ¡Oh, y está la mami linda! Buenas noches, de parte de Priscila con cariño. Del cielo bajo una palma con letras de oro que dicen. Del cielo bajo una palma con letras de oro que dicen. Que los cumplas muy felices en el día de tu santo. Que los cumplas muy felices en el día de tu santo. Disculpa, querida amiga, este briso malcantado. Disculpa, querida amiga, este briso malcantado. Es que vengo del trabajo sin haberme preparado. Es que vengo del trabajo sin haberme preparado. Sin haberme preparado. Querida amiga, ábreme tus brazos. Querida amiga, ábreme tus brazos. Quiero abrazarte por tu cumpleaños. Quiero abrazarte por tu cumpleaños. Como las palomas abriendo sus alas. Como las palomas abriendo sus alas. Así yo mismo quiero abrazarte. Así yo mismo quiero abrazarte. Querida amiga. ¡Eso! Con mucho cariño de parte de Priscila. Desde muy lejos este es su cariño. Ay, ay, ay. Gracias Priscila, el agradecimiento para mí. Porque yo estoy cerca a tu mamita, como el año pasado. Sí. Cada año. Ya estamos siendo familia, creo ya. Claro que sí. Los considero así. También al amigo Vargas. También estuvimos en su cumpleaños. Claro que sí. Ahora sí, con este huaynito. Ojalá que sea de tu agrado mami linda. Vamos a cantarlo y bailarlo para este barrio querido. ¡Vamos! Barrio Piñonate, plazado de Mayo. Avenida Alfonso Garte. Muy bien él lo sabe. Barrio Piñonate, plazado de Mayo. Avenida Alfonso Garte. Muy bien él lo sabe. Lo que me pasa, lo que me sucede, por una ingrata paisana, que poco merece. Lo que me pasa, lo que me sucede, por una ingrata paisana, que poco merece. ¡Vamos! Al barrio lindo de mis amores con cariño. Vamos a gozarlo. Con los amorosos del Perú. Oiga cantinero debajo del puente Quiero que me traigas cerveza bien en la tita Oiga cantinero debajo del puente Quiero que me traigas cerveza bien en la tita Llevo en mi pecho un dolor muy grande Que está acabando con toda, toda mi existencia Llevo en mi pecho un dolor muy grande Que está acabando con toda, toda mi existencia Vamos al barrio Piñonate, avenida Alfonso Ugarte Vamos la orquesta ¿Y dónde están los amigos? A bailar, a bailar Siempre te recordaré yo Barrio Piñonate, aquellas horas felices Que yo pasaba Siempre te recordaré yo Barrio Piñonate, aquellas horas felices Que yo pasaba Vamos al barrio de mis amores Barrio querido Ay, 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 buenas noches Buenas noches con toda la gente linda A la homenajeada en su día, ¿sí? Vamos con cariño Ay, ay, ay Ay, 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 ay